¿Para qué? Para que este cliente vuelva a comprarte o incluso incremente su nivel de compra o te recomiende con los demás. ¿Bien? Entonces, fíjense, para todos en realidad, pero esto lo tienen claro los vendedores, ¿no? Los vendedores saben que sólo pueden llamar cliente a alguien cuando repite compra. ¿Bien? Si no repite compra, en realidad solamente estás haciendo una transacción que ya no se va a volver a dar, probablemente, ¿no? Tú llamas cliente a alguien cuando ese cliente recomienda a los demás. ¿Bien? Porque ¿a quién le hacen más caso a ustedes? ¿A la recomendación de su amigo o a la publicidad que encuentran en la televisión o en internet? ¿Por qué? ¿Por qué? Una razón. ¿Por qué? ¿Por la sencilla razón de que a tu amigo no le interesa venderte nada? En cambio, al vendedor, sí, tiene una intencionalidad. Tú me estás diciendo cosas bonitas porque me quieres enchufar el producto, pero tu amigo no quiere venderte nada. Si te estás dando una recomendación, es porque seguramente él ha obtenido algún tipo de utilidad en el producto que te está recomendando. ¿Bien? Entonces, lo que uno busca es que se repita la compra y que haya recomendación a terceros. Y eso se hace a través de un mejor relacionamiento, a través de la construcción de algún tipo de vínculo, ¿no? Por ejemplo, hay gente que quiere asistencia personalizada, hay gente que prefiere autoservicio, hay gente que prefiere actuar en comunidades, gente que quiere ofrear productos, ¿no? Etcétera. Entonces, tú vas a diseñar algún tipo de relación específica. Muy bien, entonces, luego de haber diseñado...